Ellos venían de Cegalíba, se cruzaron más, se cruzaron. Son los precisos momentos cuando rescatistas luchan contra las fuertes corrientes que atraviesan el cauce de El Dorado en busca de Eliezer López y Francisco García, de 29 y 28 años de edad respectivamente, quienes son dos de las tres personas que viajaban en este vehículo que se precipitó y fue arrastrado por aproximadamente 200 metros por este conducto. Ellos venían en el carro, ellos venían de allá hacia el sur. Claro, como ahí no hay ningún tubo ni nada, entonces ellos pasaron de viaje y se embarcó el carro. Aceleró suave, después siguió acelerando y la llanta logró caer. Ya sabes, cuando la llanta cayó, el mismo peso del motor, parece que le hizo que se fuera para abajo. ¿Cuántas personas viste que viajaban en el vehículo? No, sinceramente no miré porque los virus los llevaban arriba. El Manuel Morales, de 23 años de edad, logró salir del automóvil a tiempo, cuando en cuestión de segundos, según testigos, logró aferrarse al monte que rodea el cauce. Este fue llevado al hospital Manolo Morales. Todo ello logra salirse. ¿En qué momento logra salirse? Cuando parece que la misma sofocación de ello salir, salió por la ventana. Y el más es lo logró tirar allá arriba. Y ya el carro cae con los otros dos compañeros de él. Hasta el cierre de este reporte, aún se encontraban desaparecidos Eliezer López y Francisco García, quienes están siendo buscados por las instituciones de auxilio. Es muy importante que la población evite acercarse a este lugar porque pueden poner en riesgo sus vidas y que la comuna capitalina ubique en el lugar vallas de contención para salvaguardar los vehículos y personas que a diario transitan por este sector. Con imágenes de Julio Real, Medardo Mendoza, Acción 10.